¿Qué pasa entrenadores y entrenadoras Pokémon? Soy FrioxenoReviews y os doy la bienvenida al canal En este vídeo sobre todo quiero contaros ¿Cuál es la forma más rápida y fácil de vencer a este Ibeltal? ¿Por qué? Porque pues lo voy a decir, o lo voy a decir, porque el tiempo apremia Y siempre vamos a necesitar a los mejores Pokémon A esos Pokémon que le van a hacer un daño atroz a este Ibeltal Y sobre todo lo tiraremos cuanto antes Ya que lo necesitamos tirar antes de que el tiempo llegue a cero Porque si no, estamos perdidos Así que en este vídeo os voy a contar cuáles son los counters mayores que tiene Esos Pokémon que le hace mayor daño a este legendario Y poco más Así que dentro vídeo Bueno, principalmente quiero decir sobre el tema de Ibeltal Que es un Pokémon Bueno, a ver, es un Pokémon Es mejor que Charneas, está claro Solo que este Pokémon, si tú tienes Giratina, tienes Darkrai Tienes otros Pokémon Si es cierto que quedan más en segundo plano Para esas personas que no tienen Giratina Que todavía no han conseguido un Darkrai O incluso una Giratina buena O un Darkrai bueno Si sería una buenísima opción Y incluso ahí en ese caso Yo diría que conviene haceros con un Ibeltal muy 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 tocho Del 100 o 98 o más o menos Incluso diría que hasta 96 Y maxearlo a tope Porque lo vais a necesitar Ya que, bueno, como sustituto de Giratina y Darkrai Yo creo que lo haría muy 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 pero que muy bien Y antes de comenzar con los counters de este Pokémon Decir que el Pokémon en sí este legendario Se puede tirar siempre y cuando que no haya ni, bueno Ni amistad, ni el clima esté favorable Ni ese tipo de cosas Se puede tirar con 5 o 6 sin problemas Si le queréis meter un poquito menos Es decir, 3 o 4 personas Igualmente se puede tirar Pero hay que tener en cuenta Que hay que tener muy 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 buenos Pokémon Estos Pokémon que os voy a decir yo ahora mismo Hay que tener muy buenos Pokémon Y hay que tenerlos maxeados E incluso si alguno se tiene hasta el nivel 50 o 40 y tanto Eh, convendría Si no, bueno Haceros con 5 o 6 personas Y lo tiraréis sin ningún tipo de problema Ahora vamos a empezar Con los mejores Con un Ter para Ibeltal A ver que Pokémon le hace un daño terrible A este legendario Bueno, sabéis que Ibeltal Al ser siniestro volador Le va a ser súper vulnerable Tanto a la roca Como al hielo Como al eléctrico Y como a los hadas O sea, le hace un daño Brutísimo Entonces aquí vamos a centrar En los Pokémon que más daño le van a hacer Principalmente Bueno, antes de comenzar Con los Pokémon más tochos Vamos a decir un par de excepciones Yo, como opinión personal Si el clima Solo Solo y cuando el clima Este nublado Sería una buena opción De meter a los hadas En este caso Puede ser a Gardevoir O a Togekiss Serían buenas opciones Siempre y cuando el clima Este nublado Ya que si el clima No está nublado Vamos a meterle A todos estos Pokémon Que os voy a decir ahora mismo Que van a reventar a este Ibeltal Y una cosita más Que quiero comentar Si queréis meterle alguna Mega De todas las Megas Que ya tenemos En Pokémon GO Si queréis meterle alguna Mega La Mega Que podéis meterle a Ibeltal La Mega que más daño le va a hacer De hecho Creo que la única Por ese decirlo Va a ser la que Les va a meter más caña Va a ser la Mega de Magnetrix Esa va a ser la Mega Que más daño le va a hacer Siempre y cuando Le tengamos metida Como ataque rápido Rayo carga Y ataque cargado Voltio cruel Quitando ahora mismo Las Megas Y quitando esa excepción De las hadas Que os he dicho Sobre el tema De bueno Si está nublado Si no está nublado A ponerle estos Pokémon Que yo voy a decir ahora mismo Empezamos con los eléctricos Uno de los más tan que eléctrico Que podéis meterle Va a ser Zekrom Zekrom Va a ser muy importante Y tenéis que tenerlo Con rayo carga Y voltio cruel Luego Otro de los Pokémon Eléctricos Que le hace un daño tremendo Sería Tunduru Totem Tunduru Totem Es muy importante Tunduru Totem No el otro El Totem El que está de pie ¿Por qué? Bueno primero Porque tiene mucho más PC Y también porque hace un daño mucho mayor Además tenéis que tenerlo Con voltio cambio Y rayo Voltio cambio Y rayo Muy importante Luego también tenemos A otros dos eléctricos Muy Pero que muy Importante Va a ser Raiku Raiku Y Zapdos Raiku Y Zapdos Son muy importantes En estos dos Pokémon Raiku Hay que tenerlo Con impactrueno Y voltio cruel Mientras que Zapdos Hay que tenerlo Con impactrueno Y rayo Pero que voy a decir una cosa Si tanto Raiku Como Zapdos Lo tenéis En oscuros Va a ser mucho más importante Que utilicéis Los oscuros ¿Por qué? Porque si el Pokémon Es oscuro Va a provocar Un pequeño porcentaje más De daño Por el tema De el Stap de oscuro Así que si lo tenéis En oscuro Oscuro Si no tenéis oscuro Bueno Utilizar el normal El Raiku Y el Zapdos Normal Con los ataques Que os he dicho Bueno y ahora Tendríamos A un Pokémon eléctrico Que no sería legendario Sería el único Que se Bueno Se saliera De los legendarios Que sería Electabite Electabite También Como eléctrico Si no tenéis O Magnezón Si no tenéis A los legendarios Que os he dicho Con estos dos Pokémon Tanto Electabite Como el Magnetothon Vais a hacer Un daño Muy 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 atroz A este Y Beltal Pero siempre y cuando No tengáis A los legendarios Que os he dicho Si tenía los legendarios Meterle esos legendarios Eléctricos Porque le van a hacer Un daño Terrible Ahora vamos a empezar Con los Pokémon De roca Que Pokémon de roca Podemos meterle Pues el Pokémon de roca Que más daño Le va a hacer Va a ser sin duda Riperior Riperior Le va a hacer un daño Madre de Dios Que daño Con antiaéreo Y con romperrocas Con esos dos movimientos Le va a hacer un daño Terrible Ahora Quitamos a Riperior Y podemos meterle Por ejemplo A Rampardos Rampardos Bueno Con antiaéreo Y con roca apilada También le haría Un daño terrible A este y Beltal Muchísimo Y otro de los Pokémon Cuidado Porque otro de los Pokémon De roca Que también le hace Un daño Brutísimo Sería Terrakion Si Terrakion También le hace Un daño brutal Con los mismos ataques Antiaéreo Como ataque rápido Y romperrocas Como ataque cargado Y ahora Si por lo que sea Si por lo que sea No tenía estos Pokémon Yo me quedaría Si no tenía estos Pokémon Que os he dicho Tenéis la opción De meterle Que esta es ya también Un comodín Porque también Va a hacerle un daño Brutísimo Que sería con respecto A los Pokémon De tipo hielo Y como Pokémon De tipo hielo Yo particularmente Me quedaría con Mamoswine Y ya os digo Que si por lo que sea No tenéis ninguno De todos estos Pokémon Que os he dicho Si tenéis a un equipo De Mamoswine Os va a hacer El trabajo Casi igual de bien Que todos los Pokémon Que os he dicho Ya os lo garantizo Siempre y cuando Mamoswine Tiene que tener Primero El ataque cargado Bueno Empecemos con el ataque Rápido Tendría que tener Nieve polvo Y como ataque cargado Tendría que tener Poder pasado Recordad que ese ataque Poder pasado Es un ataque Que bueno Habría que conseguirlo En un evento Porque es un ataque Legacy Pero bueno Si lo tenéis Utilizadlo Porque va a hacer Un daño Muy 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 bueno A este Ibeltal Así que yo os he dicho Más o menos Los Pokémon Tanto eléctricos Tanto de roca Y tanto este de hielo Mamoswine Os he puesto Todos estos Pokémon Porque son los que Más daño le va a hacer A este Ibeltal Va a ser Lo que más daño le va a hacer Y aparte de esto Bueno os he dicho La Mega Manetric Y la otra sería Fijaos Si el clima está nublado Podéis meterle A las hadas Y paradas Para mí Ya sabéis cuáles son Gardeward Y Togekiss Porque es una combinación Brutísima Así que con esto Yo creo que os digo Cuáles son los Pokémon Más tochos Para este Ibeltal Con lo que Os vais a le enterar El vídeo súper rápido Y lo vais a reventar Ya os lo aseguro Si tienes alguna duda Ya sabéis Dejadlo en los comentarios Pádenme Cualquier cosa Dejadlo en me gusta Suscribiros Si queréis Si no queréis No pasa nada No pasa nada Y nosotros Nos veremos En el siguiente Capítulo De Pokémon Go Suscríbete 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 Suscríbete